¡Hola, hola! ¿Qué tal? Hoy estamos en un programa más de Rompiendo el Molde y el día de hoy pues vamos a hablar un tema que pues muchos de nosotros ya hemos pasado por estas situaciones que es la búsqueda de empleo, cuando vamos a buscar el empleo, que vamos y tocamos esas puertas para poder ejercer nuestra profesión o cuando pues vamos iniciando en el mundo laboral, que muchas de las veces pues cometemos ciertos errores al momento de nosotros ir a buscar trabajo, a buscar empleo, pero para hablar de este tema que vamos a hablar sobre estrategias para el éxito, para el éxito laboral, para nosotros tener un empleo, pues me acompaña el día de hoy la maestra Mirna Valdez Alucano, que ella es coordinadora de la licenciatura en la administración de la Universidad Mundial. Maestra, bienvenida de nuevo. Gracias, buen día. Y también nos acompaña la licenciada Maclish, que ella es egresada de la Universidad Mundial, que ella orgullosamente mundialista y como lo dijimos en los programas vamos a traer a exalumnos exitosos que están en el mundo laboral y que para ello pues vamos festejando nuestros veinticinco años de la Universidad Mundial, pues vamos a traer a estos exitosos que han estado y que están en la vida laboral. Maestra, bienvenida. Gracias. Bien, y vamos a hablar sobre este tema, maestra, sobre el empleo, sobre esta parte, ¿no? De que nosotros, pues cuando vamos a tocar esas puertas y cometemos a verse ciertos errores o ciertos, o no errores, sino pues somos inexpertos en la, pidiendo o pidiendo trabajo y en esta parte, en esta, primero que nada, cuando nosotros, en el punto de vista de recursos humanos de la administración, cuando vamos a pedir trabajo, vamos nosotros a esa parte, ¿cómo debemos, qué debemos hacer primero que nada para ir a buscar ese trabajo? Claro, pues bueno, debe de haber una preparación previa. Hay que considerar que, bueno, sí está bien, tener la idea, más o menos, marcarnos una ruta donde vamos a ir a buscar trabajo, pero sobre todo, preparar, este, previamente la documentación que vamos a requerir para nosotros ir a buscar trabajo. Y por documentación, pues nos podemos referir, si hablamos de un puesto operativo, pues a la solicitud de empleo, ese documento en donde nosotros plasmamos, pues nuestra información general, que viene a la información de nuestra experiencia, la preparación profesional. La solicitud, pues es ahorita una herramienta básica, ¿no? Les digo, sobre todo, cuando hablamos de algún puesto operativo. Aquí en pantalla podemos ver un ejemplo de una solicitud de empleo digital. Una de las recomendaciones que les venimos a compartir es precisamente esa, ¿no? Estamos acostumbrados a la solicitud amarilla, que hay que llenar a mano, y llenamos una tras otra, y ya no nos sale la letra bonita, o no se les entiende. Entonces, la solicitud de empleo digital que existe en cualquier página de internet, en muchas páginas más bien, pueden encontrarla, y les va a facilitar mucho el trabajo, porque pues solamente sería llenarla en una ocasión, imprimirla en una ocasión, y sacar copias. Entonces, nos va a facilitar mucho esa parte, ¿no? De la presentación también, porque pues se ve mucho más profesional una solicitud hecha en la computadora, que a lo mejor echa a mano, ¿no? Que a veces no nos queda igual. Así es, ¿no? Y también podemos ver, maestra, lo que es la estructura del currículum vitae. Hoy en día, pues es importante, ¿no? Tanto la solicitud de empleo como el currículum vitae, la importancia de saberlo llenar, y qué información dar. Me tocaba muchas de las veces, ¿no? De que uno ir a dejar el currículum vitae, y hay veces que entregábamos siete, ocho cuartillas de ese currículum, junto con todas las constancias, todo lo que habíamos hecho, pero hoy en día, y podemos decir que pues en lo digital, ¿no? También, pues ya no es tanto esa información, sino saberla resumir en cuántas cuartillas, maestra, pero o qué, cómo nosotros podemos hacer un currículum que sea leíble y que sea pues factible para la vista, porque también el que es reclutador, ¿no? Muchas de las veces dice, bueno, uno tan grande, pues yo creo que muchas veces le ha de dar flojera, o ver esta parte, si bueno, es mucha información, pues vamos al que sigue, que tiene menos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, maestra, trabajar esta parte del currículum y hacerlo más legible y que sea pues esta parte que lo podamos hacer más dinámico? Bueno, actualmente es muy recomendable que el currículum sea de una cuartilla, máximo dos cuartillas, es poner datos específicos sobre la vacante, lo más importante es el nombre completo, teléfono y correo, igual por ejemplo el tipo de vacante que sea, si voy a buscar sobre un puesto en el área de recursos humanos, me voy a enfocar en poner los los trabajos en los cuales haya ejercido y aprendido esas habilidades que me están pidiendo laboralmente. A veces muchas personas ponen todos sus trabajos y no tienen nada que ver con el puesto que están pidiendo. Es importante poner lo que tiene que ver con nuestro puesto actual. Otra recomendación es, por ejemplo, ya no se pone lo que es primaria, secundaria, preparatoria, se pone lo que es el último grado de estudios. Si tengo licenciatura voy a poner licenciada en administración que estudié en la Universidad Mundial y si tengo maestría, doctorado, depende el caso que sea. También es importante enfocarse lo que son en nuestras habilidades. Porque hay veces no se tiene lo que es la experiencia, hay alumnos recién egresados y nosotros hacemos mucha recomendación en especificar cuáles son sus competencias, por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo y eso les da un plus. O si tienes algún curso que hayas ejercido, conferencias, diplomas, también es indispensable que los agregues. Así es, ¿no? Y esta parte que es importante también para nosotros o aquellos que están recién egresados, maestra, y decirnos, ¿no? De que, ay, bueno, es que no tengo la experiencia para tal puesto, pero sí tengo las habilidades, bien lo comentaba la licenciada Maclish, que es esta parte, ¿no? De que nosotros, pero cómo nosotros, o el recién egresado, o el que va a pedir su primer trabajo, ¿qué recomendaciones le puede dar, maestra, en ese sentido, aunado a lo que decía la licenciada Maclish, en la parte de las habilidades y experiencias que pueda tocar? Sí, bueno, hay que aprovechar todas las oportunidades para prepararse. A veces pensamos que por estudiar la licenciatura, titularse, y ahí quedó. Nos podemos seguir preparando, pues, como decía la maestra Minerva, pues, con algún curso, algún diplomado, y eso nos ayuda y aporta mucho, a pesar de no tener a lo mejor la experiencia laboral, el prepararme, pues, incrementa, ¿no? Este currículum y nos da mayores oportunidades. Otro punto importante, antes de ir a buscar empleo, es investigar a dónde voy a ir, cuáles son las empresas, primeramente, en las que yo desearía trabajar, ¿no? E investigarlas, no ir en blanco, sino decir, ah, bueno, yo voy a ir a tal negocio y voy a ver qué es lo que hacen, cuántos años tiene funcionando en la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la información. La visión, la visión, para que también podamos nosotros ver si va a acuerdo de lo que nosotros queremos, ¿no, maestra? Así es, y sí, que veamos que realmente podemos llegar a tener un buen futuro en ese negocio, no va a depender mucho de esa investigación previa que hagamos. Entonces, también. Así es, y pues, también, maestra, cuando nosotros hablamos, decía Maclish, de esta parte de la búsqueda de empleo, pues, nos piden estas referencias laborales, ¿no? Nosotros si hemos trabajado, si no hemos trabajado, y ojo que también aquellos que apenas van egresando, que no tienen tanta experiencia en el área, pero también sus prácticas, su servicio social, ¿influyen en esta parte, maestra, como experiencia laboral? Sí, claro. Es muy importante que en todos los trabajos, así sea de dos meses, tres meses, lo que se dure, pidamos una referencia laboral. ¿Por qué? Por ejemplo, yo trabajo en una consultoría de recursos humanos, y nosotros siempre pedimos mínimo dos referencias laborales y dos referencias personales. Y es algo, a veces, quita mucho tiempo a los candidatos, y en ese proceso, a lo mejor, alguien que mandó la documentación mucho más rápida, es el que adquiere el trabajo. ¿Por qué? Porque al ir a la empresa, al hacer el trámite, es muchas veces el proceso, por eso, lo que les recomiendo es que pidan una carta laboral. Igual las personas recién egresadas, como comenta el maestro, también sobre el servicio social. A mí me tocó hacer el servicio social en la Universidad Mundial. con la que estaba en el área de coordinación, en administración, y me tocó hacer lo que son las prácticas en recursos humanos en City Club, y a mí me dieron una carta laboral. Eso me ayudó para el trabajo que tengo actualmente. Así es, ¿no? Y en esta parte nosotros, pues, es tener este completo, ¿no? Esta paquetería, por así decirlo, completa. Tener su currículum en el VITAI, nuestras referencias laborales, nuestras referencias personales, y que siempre debemos estar a la mano de decir, bueno, esto es lo que soy, esto soy como licenciado, o como futuro licenciado, porque hay muchas de las veces que estamos incorporando en el mundo laboral cuando estamos estudiando, pero saber llegar y saber tocar estas puertas, maestra, y es esta parte, ¿no? Saber tocar y saber a dónde llegar. Así es, a veces pensamos que solamente hay oportunidades donde se están buscando o están publicando las vacantes, pero también otro tip que les podemos dar es que podemos tocar puertas incluso donde no hay vacantes. ¿En qué consiste esto? Precisamente en tomar la iniciativa. A ver, a mí me llama la atención X empresa y me puedo acercar. A lo mejor ahorita no tienen publicada vacante, de momento no hay oportunidades, pero al dejar mi documentación me estoy abriendo una puerta a que cuando ocurra esta necesidad de personal, pues, me puedan tomar en consideración. Entonces, también creo que ese es un punto muy importante que a veces no tomamos en cuenta o nos detenemos porque, pues, no, no veo una vacante disponible, no hay nada publicado, pero pues nosotros podemos también tomar la iniciativa. Así es, pues, seguimos hablando de este tema, ¿no? El rumbo al éxito, el mundo laboral, y es esta parte. Nosotros hablamos sobre la documentación, pero en el siguiente bloque vamos a hablar sobre la parte también de la vestimenta, las posturas, y toda esta parte, maestra, de la comunicación verbal y no verbal, que así le podemos llamar, que cuando vamos nosotros a pedir este empleo, cómo son las posturas que nos vamos a sentar, cómo vamos a hablar, y qué vamos a hablar en esa entrevista de trabajo, porque, pues, hay muchos de las veces en nuestro papel podemos nosotros ser perfectos, pero el momento de comunicar, que también ahí es un punto importante al momento de nosotros solicitar empleo, pues, tenemos que hacerlo, ¿no? Y, pues, vamos ahorita a dar una pausa, ahorita vamos a regresar aquí a Rompiendo el Molde, nos vemos en unos minutitos más a seguir hablando de este tema, rumbo al éxito laboral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No me despido. Gracias. 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 Gracias.